Yo nací en la cara mala, en pura marca, del lado oscuro y no me sonrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Habría sido, sin dudarlo, la más bella, entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento, como ganarme el cielo, cuando uno ama con toda el alma Y es que el cariño que te tengo, no se paga con dinero Hay como decirte, que sin ti muero, no me sonrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Habría sido, sin dudarlo, la más bella, entre todas las estrellas El firmamento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué la mocha Hablas sigue? ¿De qué vamos a ver? ¿Qué pasó? ¿Te toca repetir? No 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 ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Gracias!